¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sims! ¡La camilla! ¡Suscríbete al canal! Todas las fichas sobre la mesa Debes estar muy alerta para esto Atento Concentrado Sims Prepara las dosis Todas Adler, deja de estar perdiendo el tiempo Él ya no nos es de utilidad Mantente alerta, Bell Esa es la clave para detener a Percius No más cosas a medias Haremos una inyección intracerebral ¡Cielos! ¿La cavidad ocular? ¿Estás seguro sobre eso? Supongo que lo haremos Bell, escúchame Necesito que recuerdes Piensa en nuestro tiempo en Vietnam Una vez más Terminemos lo que empezamos Teníamos trabajo que hacer Piensa, Bell Percius Recuerdas encontrar de cara a cara Con Percius en Vietnam Las gráficas se disparan Mierda Ritmo cardíaco altísimo Necesito que te relajes Y te concentres, Bell Tu helicóptero se estrelló Te abriste paso a través de la jungla por tu cuenta Encontraste el búnker Recuerdas el búnker, Bell Tenemos que saber qué hay dentro de ese búnker No confíes en Adler Adler te está mintiendo No confíes en él No escuches a Adler Él te está mintiendo Te está mintiendo Y no confíes en Adler En una misión para investigar informes Sobre un búnker ruso Tu helicóptero fue alcanzado Por fuego de tierra Según tu informe Despertaste en medio de un tiroteo Los sobrevivientes se defendían De un ataque del Viet Cong Corriste Y tomaste un M16 O tal vez fue otra arma ¡Es un equipo expuesto! ¡Tengo munición! ¡Tengo un recargar! ¡Hombre batido! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te estabas pensando? ¿Podrías habernos matado a todos? Si estuvieras en mi unidad, estarías limpiando letrinas por un mes. ¡Vuelve aquí! Todavía no termino de hablar contigo. Oíste voces rusas que provenían de una cueva al otro lado del lago y fuiste a investigar. Equipaste tu escopeta y tenías un arco listo. Ahí descubriste a soldados BC reunidos con los agentes soviéticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Sí, Bill. Esa era la puerta del búnker soviético. No lo sé. Tal vez la dosis fue demasiada. No. No te detengas, Bill. ¡Mierda! ¡Mierda! No. Pásame el manual del escenario alternativo. Aquí. Bill, tenemos un trabajo que hacer. Según tu informe, despertaste en medio de un día. Los sobrevivientes se defendían de un ataque de Gia Kong. ¿Preparaste un lanza de granadas y disparaste? Mierda! ¡Guistos! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!